Dímelo mi gente, estamos activos, yo en EstiloTV05 compartiendo con ustedes lo mejor de la barbería. El día de hoy vamos a hacer un corte peinado, vamos a hacer la división, así que no se vayan para que vean este proceso. Estoy tomando el pelo con clip para que no se me safe. Y voy a aplicar un poquito de laca fijadora de Level 3 para poder hacer una base nítida. Ahí vemos, estoy secando para que la laca haga su función. Ahora voy a proceder con el peine número 3 y le voy a dar hasta esta área, ahí, haciendo una línea de peso recta. Porque voy a hacer un skin fade o un degradado alto bien limpio, bien nítido. Ahí podemos ver, estoy haciendo con precaución, sin pasarme de donde había marcado para que ese degradado me quede perfecto. Ahí podemos ver, estoy marcando poco a poco, quitando todo el exceso de pelo y haciendo mi primera línea guía. Ahí podemos ver. Suscríbete al canal, dale like y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas todo el contenido que viene. Ahora voy a proceder con el 1,5 y voy a degradar dos dedos. Ahí vemos, hasta la línea de peso. Poco a poco voy eliminando todo el exceso que había de pelo. Ahora voy a marcar la parte frontal. Como el cliente no tiene mucho volumen al costado, no se va a hacer la patilla. Entonces marco de una vez la frente, así no pierdo la oscuridad. Aquí estoy quitando un poquito de exceso con la entresacadora hasta donde llegue con la máquina para terminar de conectar la parte del degradado con la parte superior. Ahí vemos, estoy eliminando un poquito de exceso que quedó con la tijera. Y ahora voy a hacer mi primera línea del degradado. Ahí vemos, como les dije que voy a hacer un degradado recto, voy marcando desde el principio recto para eliminar toda la patilla, toda. Ahí vemos, ahora procedemos con el 0,5 a un dedo de distancia y voy degradando. Importante, degradar bien, ir dejando el espacio a un dedo completo y eliminando todo el exceso, que la tonalidad quede gris completa. Suscríbete al canal, suscríbete que viene mucha cosa buena. Ahora le doy en la línea con el peine número 1. Ahí vemos. Y utilizando el cuchareo, ¿para qué? Para degradar y conectar a la misma vez. Ahora procedo con el 0,5 y le voy a dar, ahí miren, a la mitad, 0,5 a la mitad y voy degradando. Miren como ya voy degradando, se va conectando poco a poco. Mi gente, una de las cosas más importantes es tener paciencia y hacer un buen proceso. Ahí vemos, estoy eliminando la parte de la línea inicial para terminar de conectar el degradado. Miren, miren como va cambiando ya. Ahí vemos. Procedemos, 0,5 a la mitad. Y ahora le vamos a dar con la palanca por completo y miren ya como se va borrando. Como hice la línea con la trimmer al revés, ahora voy a eliminar porque queda una línea un poquito marcada. Ahí vemos. Suave, voy dando unos cuantos movimientos con el cuchareo también. Y miren como ya se va eliminando esa línea que estaba súper marcada. Ahora voy a dividir mi degradado de la navaja o la desbelladora. Ahí vemos con la trimmer al revés para dejar bien peladito y luego de eso voy a eliminar la línea que quedó. Miren, ahí vemos, queda una pequeña línea y la voy degradando para terminar de conectar mi degradado. Miren ya como se ve. Ahora voy a hacer la división de la parte superior y la lateral dividiendo con una línea. Estoy marcando la línea, ahí vemos, con la trimmer al revés, porque aquí los pelos muchas veces están en diferente dirección y es más difícil. Así puedo marcar bien la línea. Ahí podemos ver. Le damos. Ahí vemos, ya la línea se ve un poquito limpia. Tratar de no hacerla muy gruesa. Aquí vemos el otro lado del degradado. Ahora vamos a proceder mojando el pelo para cortar la parte de arriba. Como el cliente se va a peinar hacia el costado y se va a hacer el blindado arriba, voy a dejar la parte de adelante un poquito más larga. Solo voy a cortar el exceso. Ahí vemos, esa es la línea guía. Procedemos, me guío, voy cortando la otra parte. Ahí vemos. Aquí voy a cortar a 90 grados para que se conecte con el lateral y el pelo no sobresalga y poder peinarlo. Ahí podemos ver. Ahora voy a dividir la parte que ya corté y voy a cortar desde ahí hacia atrás. Voy a hacer mi otra mecha guía. Ahí podemos ver. Continúo cortando. Suscríbete al canal, dale like, activa la campanita, da las notificaciones para que no te pierdas todo el contenido que viene. Todo, todo, todo. Ahí vemos. Sigo cortando. Ahí tengo mi mecha guía. Me guío. Sigo la secuencia. Ahí podemos ver. 90 grados para que se conecte. Ahí vemos. Y cuando peinamos el costado, miren, ya no sobresale. Ahí podemos ver. Continúo. Voy a cortar a 90 grados para que se conecte con la parte de arriba. Ahí vemos. Y ahora voy a proceder a secar para poder hacer mi blindado. Importante, hay que secar bien desde la raíz para que el pelo vaya tomando la forma. Ahí vemos. Miren qué cambio ya está dando. Ya se ve muy diferente. Suscríbete al canal, dale like a este video, activa la campanita, da las notificaciones y pendiente que ya estoy buscando un programa para reaccionar a los videos o a los cortes de mis suscriptores. Así que pendiente y déjame en los comentarios el nombre de tu Instagram para poder reaccionar a tus cortes. Ahí vemos. Una vez que ya secamos, vamos a proceder aplicando laca. Ahí vemos. Y voy a, en la pollina, voy a empezar a hacer el blindado. El blindado no es más que una separación que se ve bien chévere. Ahí podemos ver. Y es un peinado que aparte de dedicación, lleva tiempo y mucha precaución. Hay que tener mucho cuidado para que no se debarate. Ahí podemos ver. Poco a poco voy formando el peinado. Miren cómo va cambiando. Ahí vemos. Voy haciendo las divisiones poco a poco. Y luego la voy definiendo. Ahí vemos. Ahora voy a ir una por una, mordeando poco a poco. Con la laca fijadora, miren. Haciéndole un espacio similar a cada uno. Porque ahí es donde se ve bien. Poco a poco. Y miren cómo ya va agarrando forma. Va cambiando. Suscríbete al canal y no olvides comentar y darle like a este video. Ahí estoy limpiando ya la parte frontal. Quitando todo el exceso. Ahí vemos. Al costado también. Quiero darle las gracias a todos por su apoyo. Ya casi somos 90.000 suscriptores. Vamos pronto para los 100K. Ahí vemos. Estoy limpiando. Todo el exceso que había quedado de pelo. Y miren cómo va quedando eso. Nítido. Ahora voy a hacer. Voy a dar una limpiadita también en la división. Quitando el exceso de pelo. Ahí vemos. Importante. Esta línea. Como es un corte. Y peinado muy delicado. No se puede hacer gruesa. Hay que hacerla siempre. Acorde al corte. Estoy eliminando todo el exceso de pelo que queda. Para luego de eso pasar la despelladora. Y terminar de darle la luz. Necesaria a ese corte. Para que pueda brillar. Para que se pueda ver nítido al 100%. Ahí podemos ver. Aquí también. La otra parte. En el otro lado también estoy limpiando. Importante. Limpiar nítido, nítido con la trimel. Para que la despelladora no le moleste al cliente. Ahí podemos ver. Miren como va cambiando ya. Ahora voy a proceder con la despelladora. A quitar todo el exceso. Sin pasarme. De donde había marcado. Con la trimel al revés. Para no comprometer mi degradado. Miren como se ve ese corte. Bien conectado al costado. La parte lateral con la parte superior. Se une nítida. No tiene línea. El peinado bien dividido. Aquí también voy a pasar la despelladora. Miren como va cambiando mi gente. Increíble lo que puede hacer un barbero. Con los clientes. Miren como va cambiando eso. Y la nitidez que va teniendo el corte. Voy limpiando bien con la despelladora. Ahí vemos. Y luego de eso voy a terminar de eliminar los detalles que habían quedado. Importante, barbero. Sean detallistas. Sean autocríticos. Revisen bien el trabajo. Y no se olviden que la calidad es lo que lo va a identificar. Así que eso es muy importante. Ojo con eso. Estoy detallando bien mi degradado. Miren como quedó limpiecito. La parte de arriba se unió con la parte lateral. Aquí podemos ver como está súper nítido. Y ahora vamos a proceder a eliminar todos los pelitos que están en el aire. Cada vez que ustedes ven un trabajo con mucha calidad. Detrás de un buen trabajo hay mucho sacrificio. Hay mucho detalle. Hay mucha observación. Es muy importante. Vuelvo y se lo repito. Y no, mi gente. Suscríbanse al canal. Denle like a este video. Díganme en el buzón de comentarios. ¿Qué le pareció el corte? ¿El peinado? ¿Qué le pareció el degradado? ¿Qué tal si le funciona un video como este? Que ustedes saben que yo sigo trabajando por y para ustedes. Ahí pueden ver un degradado, una división, un peinado súper nítido. Miren cómo llegó y miren cómo se va. Estamos activos. Yo en Estilo TV 05. Compartiendo con ustedes lo mejor de la valvería. Suscríbanse al canal y denle like a este video. Y lo más importante de todo. Compártanlo con un amigo para seguir creciendo. Estamos activos. ¡Gracias!